Los profesionales vieron la vida de ella, yo también la preferí, ni modo, no la dejaron y pues pasó, se nos fue esta oportunidad. ¿Y por reclamar tuviste una sanción? Por reclamar sí me dijeron que no se tenía que hacer eso, es las multas que hacían, que por ejemplo si tú reclamas y le dice a un juez que te calificó mal, pues tienes que pagar una penalización de 500, 600, no sé en todos lados, pero aquí no estás acostumbrado, aquí vas y dices… Tenemos que ser como más profesionales en todo eso, porque es quitarle también su tiempo y obviamente vas a topar con pared porque viene un comité internacional donde hay tres doctores, que los tres doctores te dijeron no, no y no, y yo le dije todavía, bueno mira, déjame que ella haga el examen con otro, yo le pago otro doctor para ver si está bien, otra opción, no puedes, este es el comité y no puedes hacer eso porque está en juego mi trabajo, entonces me pusieron una… Y esa fue la primer llamada de atención. Y esa, entendí y dije, va, esto va en serio, chido, qué bueno, cuida, va, pum. La segunda, estábamos… En el hotel. En el hotel, de entrada los italianos son muy intolerantes, personas arrogantes, a mí me vi todo el trato que tuve con ellos groseros, no te quieren hablar nada, no te quieren ayudar, sabes, tuve rechazos. ¿Qué pasa? Que está Alex Miller, está Sheckler, están patinando todos, está este… ¿Quién más? Naya, pues todos, Brasil, Chile, Colombia, Perú, todos, todos los países ahí. Patinando afuera, de los pasillos, contorreando, platicando, coches. Entonces, se suscita, pues yo estaba en una máquina de refresco que hay, ahí para… quería un refresco, una coca, he hecho unas monedas, y de repente empiezo a escuchar que tres huéspedes, que por cierto eran militares, porque ya se cuenta que estábamos afuera así, cotorreando, y te echaban a los militares para que te fueras a meter, no querían ruir y todo, ¿no? Entonces, estaba muy complicado, todo el tiempo nos estuvieron echando a la policía, tanto es así que todos, cuando vean a la policía, pues vámonos, ¿no? Corre y vámonos. Órale, cada quien en su cuarto. Sí, porque te llevan y te arrestan, así. Entonces, pues todos patinadores echando ahí cotorreo, ya estábamos adentro del hotel, y habían esos, habían tres cuartos, tres de la guardia. Y pues yo me hablo bien con todos los países latinos, estaba Perú, estaba Colombia y otros amigos, entonces empiezan a gritonear ellos y decir que los dejemos dormir y que siempre hacemos ruido y que… Diciéndonos cosas en italiano… Sí, patinetos, no… Horribles, no, pues no los querían, de entrada era un evento que los patinados fueron a mover todo Italia y que toda la gente… Se espantó. Exacto, o sea, pues era un movimiento fuerte, ¿no? Están todos los países ahí. Sí, entonces en el hotel se suscita todo esto, pues todos platicando de un cuarto con otro cuarto, hablando todos. Hay una chica que dice, es de Tailandia amiga mía, ahora le mando un saludo. Empiezan a gritonearle a Nelson. O sea, los guardias a Nelson. A guardias a Nelson, porque Nelson habla súper fuerte, ya sabes que siempre está gritando. Sí, pues grita y va a estar al desante y su pinche mal, ya sabemos, lo conocemos. Empezó a gritar, no sé qué, después otro cuate que amigo de nosotros también empieza a gritar. Que ya nos íbamos a dormir, estos cuates se ponen bien agresivos, lo empiezan a agarrar del cuello. Empiezan a aventar a Nelson. Empiezan a aventar a el chico este y a mi amiga que se llama ahora, la avientan de aquí, la jalonean y la avientan acá de pompas. Yo estoy en una máquina sacando mi coca, cuando veo eso voy y veo que ellas están trenzando. Y entonces voy y les digo a los chicos, eh, los humanos se estén peleando, pues tranquilos. Se hace todo un alboroto. Dicen que todo esto fue a raíz de que hay alcohol en la situación. ¿Hubo alcohol en la situación? ¿Estaban borrachos? ¿Hubo malacopas? No, no es que haya habido malacopas. Mira, yo creo que cada país... ¿Se llegó a esto por culpa del alcohol? ¿Por culpa del alcohol o no? No, no, el alcohol no tuvo que ver. Yo creo que era tanto de que tienes a tantos patinadores encerrados, tienes a tantos patinadores botando, brincando en el pasillo, haciendo trucos. Pues lo que es un concurso en un nacional. Y obviamente algunos que sí tenían alcohol en sus cuartos, algunos, ¿sí? O sea, tampoco te van a señalar, oye, tales, tales, no. ¿Tú chupas en todo esto o no? No, bueno, de entrada pues nunca me han visto. Tengo que estar 7, 8 de la mañana ahí. Mira, me han tirado mucho que el coach Pedotti, que el coach... Güey, soy una persona normal, soy una persona como cualquiera de ustedes. Y creo que cuando un día me vean ahí todo borracho o algo, pues díganlo con una foto que me veas ahí tirado, con mi botella, lo acepto. Por eso no podemos ser coaches ni tú ni yo. Entonces, no, 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 pero te voy a decir algo. Pasando todo esto, pues qué mejor que hasta decir, bueno, si hubiera clasificado Itzel, no te voy a decir, me hubiera comprado una chela o me hubiera comprado una botella de vino. Allá toman el vino en lugar de agua, o sea, en Italia es vino, es chela, o sea, mira, la fricción fue por todo esto. Estaban hartos de todos los patinadores, ellos estaban cansados, ¿y qué hicieron? Se hizo un alboroto, un gritadero, empezaron a reportar abajo, empezaron a llegar un montón de seguridad. Avientan ahora, la jalonea a un güey gigantísimo. Y pues le dicen, ay, güey, cálmate, empiezas a separar. A mí, mira, de entrada me soltaron una patada acá bien loca. Es para la pared, güey, un pinche, son guardias. Sí, recuerden que en Italia tienen hasta de, ¿cómo se llama?, de patrullas Lamborghinis. Le mandaron a los guardias. Le mandaron a unos, o sea, estaba muy loco la onda. Entonces, lo que hicimos fue alivianar el pedo y salimos raspados, salimos con este problema, hacen una llamada de atención abajo al hotel y empiezan a quejarse de cuartos, empiezan a dar nombres. Mi cuarto de entrada estaba arriba, güey. Enfrente del que estaba, donde estaban los tres guardias, estaba el de Nelson, estaban los de otros chicos de Tailandia, creo, los chicos de Bélgica, no me acuerdo si estaban ahí. Entonces, empezaron a agarrar este pasillo, ta, ta, ta. Entonces, hubo una junta ahí en el WorldSkate, donde nos hablaron a ciertos países. ¿Por qué nos hablaron a ciertos países? ¿Por qué crees? Por las habitaciones, donde había estado el conflicto, güey. Y mi habitación no estaba aquí, mi habitación era arriba, güey. Entonces, ¿sabes qué? Dijeron, vamos a poner solución, si no ponemos en orden esto, si no hacemos las cosas así, esto se va a salir de control. Y empezaron a sancionar al país de Bélgica, al país de Colombia. O sea, hubo más sancionados, no solo México. No, no, hubo un sancionado. Pero, ¿por qué los mexicanos son los únicos que sacan del hotel? Mira, de entrada, si es por la fama, por el estereotipo, pero esta ha sido la única vez que para mí siento que ha sido injusto, porque yo estuve ahí y yo estuve viendo que no se pelearan, tranquilizando las cosas y salimos raspados. Y yo siendo el coach, poniendo el orden, me fue peor, güey, ¿sabes? Porque dijeron al otro que yo era, que yo golpeé. O sea, ¿cómo voy a golpear para eliminar a mi selección? Eso es ilógico. Pero no hubiera podido pasar esto de que los abrazas y les dices, vámonos de aquí, no se metan en pedos, no sean tontos, no podemos hacer esto. Digo, sabemos perfectamente que Nelson es mecha corta, etc. Digo, son ese tipo de cosas en las que como coach sí deberías de ayudarles a que no se metan en esos pedos, cabrón, ¿entiendes? No, mira. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, ¿te prende a ti también la mecha o los agarras y vámonos? No, no, mira, Nelson, él te lo podrá decir, lo agarré, güey. Yo, porque estamos de acuerdo que no estábamos en una fiesta de skate en México en la que nos íbamos a agarrar madrazos todos. No, a Nelson. Estamos en Italia en un evento profesional mundial. Sí, teníamos que, como tú lo dices, una onda profesional. Literal. El prestigio de México ahí también está totalmente dentro, cabrón, ¿entiendes? Nelson es mega impulsivo, güey. De entrada te voy a decir algo, lo encerré en el cuarto. Le dije, güey, cálmate. Los guardias se tranquilizaron, hablaron también conmigo y les dije, ¿saben qué onda? Pues es que ¿por qué pasa? Y me empezaron a decir esto que te estoy diciendo, es que ya van tres, cuatro días, que aquí están brincando con su patineta y aquí ya me tienen y que no respetan y ven la hora que es y que es la una de la mañana y no duermen. ¿Sabes? O sea, ellos, tienes todos los países ahí, tus amigos, estás ahí. Y, por ejemplo, los otros coachs, güey, de los otros países. También estaban. Oye, y los otros. Estaban de España, también estaban. Y los otros patinadores de México, por ejemplo, Oscar, Itzel, porque me imagino que esto le repercutió a todos, pero ellos no estuvieron en ese momento. No, de hecho se manifestó eso, pero ¿sabes qué dijeron? Espérame, dame un segundo. Ándale, güey. No, muy sencillo, mira, cuando pasa todo esto, no estaba Itzel, no estaba Oscar, Oscar estaba durmiendo mentalizado en que él tenía que pasar. La participación de todos los demás ya había terminado, pero eso no justifica nada, no estoy justificando nada. Ya había terminado su participación de todos, porque obviamente ya habían sido eliminados lo que tú quieras. El que estábamos más enfocados era en Oscar, ¿por qué todavía tenía que participar? Pero pasa esto que varios coaches de España, un amigo de Languicoche y varia banda, amigos míos, que también separamos y estuvimos ahí parando la bronca, porque eran tres gorilones y empezaban a salir y a salir, y nosotros queríamos frenar, a Nelson me lo tenían en el cuello, güey, o sea, Nelson estaba insignificante al lado de los gorilas, otro güey, mi amiga ahora diciéndoles, oye, pero ¿por qué me jalaste? ¿Por qué me...? O sea, ¿sabes? Yo creo que ellos abusaron de su autoridad, güey, eso es lo que pasó, como son policía y esa autoridad, güey, abusaron de nosotros, güey, y al momento de yo decirles, güey, me recibieron de un pinche patín y me dieron, ¿sabes? Entonces yo les dije, güey, cálmate, o sea, tranquilo, vamos a hablar, ya se van a dormir. No, o sea, no entendían de razones, estaban hartos de que había mucho ruido en todo el hotel. O sea, todavía ese día, fíjate, güey, salieron esos mismos tres y estábamos yendo a desayunar y uno pasó y me hizo con el hombro así, güey, así, pues... Entonces era un guardia, ¿no? Y así me la quedaban así como de, güey, o sea, ¿qué te pasa, no? No dije nada. Después baja otro y se nos quedaban viendo a todos así, era bien feo, güey, así. Porque llegaban los camiones y te llevaban a la pista. Entonces yo todo esto lo expliqué en el World Skate y les dije, entonces, ¿qué hicieron? Tomaron cartas en el asunto y dijeron, lo siento mucho, si no ponemos el orden de esta manera, si no hacemos esto, esto se va a salir del control. Y espérame, todavía estábamos nosotros ahí y me dicen otros amigos, no, pues que ya sacaron a otro país, que a otro país ya no lo suspendían, a otro país también ya lo sacaron del hotel. En sí la bronca fue en el hotel, no fue tanto el World Skate, fue el hotel, que el hotel no soportaba a los patinadores y obviamente unos que estaban brincando, no sé, haciendo cosas en las camas, lo que tú quieras, trucos. Pues yo creo que eso fue lo que les fastidió, porque todavía me dijo a mí la camarera en la mañana que mi cuarto y el cuarto, porque yo estaba compartiendo cuarto con Gabriel, un chico que me ayuda de la federación también, y me decía, es que este cuarto es uno de los que están limpios, pero no puedo creer que todos los otros cuartos estén, ajá. ¿Sabes? Todas esas cosas. Entonces salió el del hotel, el dueño yo creo, y todavía hice una acción que me dio risa porque estaba un patinado ahí parado, se le cae sin querer su tabla, y le empezó a gritar, que no puedes patinar aquí, y le dice, oye, le dice, se me cayó mi tabla, tranquilo. En eso se arranca patinando y lo va correteando, hey, dame tu cuarto, dime el número de habitación, dime, dime. O sea, el dueño, y esperando a que se subiera el camión para ver quién era y también sacarlo. Entonces, yo creo que es como mucho exagerado, eso fue lo que pasó, yo estuve ahí, y a lo mejor, no sé, estos chicos de Bélgica, que entiendo que también ellos salieron como nosotros raspados, también Itzel, o sea, mucha gente, ¿sabes? Que no estuvieron a lo mejor ahí, pero agarraron con el país completito. Todos coludos, todos rabodos. Los que estaban ahí, aquí les tocó. Bueno, yo te voy a decir a este, ahora sí que, dime, personal, personalmente, o sea, yo creo que, bueno, estamos haciendo las preguntas que manda la gente, porque aquí lo bueno de esto es que hay retroalimentación, pero yo, veneno, sí te digo que la verdad es que si tenían todavía un patinador ahí arriba, que tenía la oportunidad y todo, yo creo que todo el mundo se debió de haber concentrado en ese patinador, todos debieron de haber estado. Lo estábamos, lo estábamos. La unidad de Brasil de la que hablabas hace un rato es una unidad única, yo la vi en Dutur en la tele, y me empaparon de ello. ¿Tuviste? O sea, vi como todos en un momento, yo sé que Felipe Gustavo a lo mejor no es banda de, pues de, no sé, entre nosotros, de los demás, pero en el momento en el que está Felipe Gustavo en las finales, están todos juntos. No, así es, los Brasilucas, todos, ¿eh? Y entonces, ¿ustedes qué dijeron, cabrón? No, nos salimos a chupar, yo creo que eso, por ejemplo, en, o sea, personalmente lo digo, creo que sí se, es uno de los, tú estás hablando justamente de que, de que has tenido errores, yo creo que ese sí fue un error, y te lo digo, este, o sea, a mérito personal, este, que se debió de haber tenido, este, un poco más de prudencia, digámoslo así, estando, este, todavía calificados, en todos apoyar a que Oscar, en ese momento, no se concentrara, ¿no? Porque justamente cuando es, este, los otros deportes, ¿qué pasa? Son concentraciones de 15, de 20 días para el partido, y los cabrones se salen de las concentraciones, y meten, bueno, meten prostitutas, o meten, este, perdón por la palabra, perdón, me la mamié, meten alcohol, y los encuentran, este, afuera, y hacen desmadres, y todo, estamos haciendo lo mismo, cabrón, o sea, de alguna manera, ¿me entiendes? Y yo, yo te lo, yo te lo, eso es personal, o sea, no, nadie me está aquí, este, diciendo, dile, la chingada, ya están diciendo, mete a Paco, y no sé qué, a ver, también relájense allá abajo, también relájense allá afuera, porque este programa es de pelucas, a mí me invita aquí de Chismoso, y Paco, pues, Paco tiene sus transmisiones, debería de hacer Paco un programa, y está muy bien, pero este es el programa de nosotros, y nosotros hacemos las preguntas. Mira, rápido algo, veneno, eso que dices, completamente toda la razón, yo bajé al, por las máquinas de agua, y de hecho, pues, obviamente, para ver de Nelson, ya todos iban a sus habitaciones a dormir, porque ahora estaban los peruanos, ahora estaban amigos, Ángelo Carr, estábamos platicando de muchas cosas que vimos en el nivel de ahora, de los barandales, los trucos, todo, todas las clasificaciones, cómo le íbamos a apostar, no tanto es de cerveza, no tanto es de alcohol, no tanto fue eso, no, también otra de las cosas que te digo es que también salíamos porque la comida del hotel no estaba tan buena, entonces todos íbamos en una esquina que había una, como una cafetería, y vendían sándwiches, vendían pizza, entonces todos, todos, en excepción salíamos, comprábamos como ahí un lonche o algo, y vas al cuarto y ahí comías, nos daban unos sándwiches por parte de COVID y todo el protocolo, la verdad un poco feos, una pasta fea, entonces también eso era de las cosas por los que también siempre encontrabas gente afuera, no nada más, todos, o sea todos, no había uno que no, creo que nos tocó esa mala suerte y va a ser como algo obviamente que tenemos que ir corrigiendo, yo mira, y te lo pueden decir Itzel, te lo pueden decir Corea, te lo pueden decir ellos, de verdad que con ellos yo soy como honesto y les digo, tú vas a patinar mañana, tú sabes tu responsabilidad, o sea si tú estás un día antes, alcoholizado, muerto de alcohol, tirado, lo que tú quieras, no vas a dar rendimiento, no vas a hacer esto, te digo, no soy niñera, sí los cuido, sí los veo, pero ellos saben la responsabilidad que llevan y aparte todo el país y sí carga conmigo como coach, pero sí me he peleado, yo con Nelson hasta he salido a golpes, ¿me entiendes?, para que veas de que sí, sí ha pasado cosas, sí ha habido de mi parte esa prudencia y ese ejemplo, entonces creo que sí hay que seguir trabajando, toda la gente tiene su opinión, la acepto, está bien, pero yo estuve ahí, yo estuve viendo lo que pasó, es la mía, y eso es lo que sucede, entonces, pues creo que les pedimos videos, les pedimos cosas para que penalizaran penalizaran a los policías que abusaron de la autoridad y eso es lo que pasó, ¿vale? Pues bueno, ya tenemos resuelta esa otra duda, ¿hay alguna otra dentro de este gran chat? ¿Quieres ir al baño? Pues vamos al baño y platicamos del veneno y yo mientras... Ahí vengo, ahí vengo, voy al baño rápido. Córrale, córrale, que está bueno. ¿Y qué veneno? ¿Qué dice la banda, papi? No, pues todo el mundo aquí comentando ya...